El Espíritu de Liberación Mas si por el dedo de Dios he hecho yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Lucas 11.20 Durante el ministerio de Jesús era muy común que Él liberara a las personas de la posición teponiaca. De hecho, si seguimos el ministerio de Jesús en los evangelios sinóticos, finalmente encontramos a Jesús impulsando demonios a las personas en esos días. Hoy, la iglesia en general intenta ignorar este ministerio o sobre enfatizar el poder de la oscuridad. Es cierto que la mayoría de las personas sin Dios son guiados por el espíritu de este mundo y algunos incluso pueden ser poseídos por espíritus más lindos. La pregunta es, ¿qué atrae a un espíritu inmundo sobre una persona? Encuentro una ilustración sencilla para responder a la pregunta. Cuando se ve una cocina infectada por rodeadores o cucarachas, también notará un montón de residuos o suciedad alrededor. Donde quiera que haya suciedad, desperdicios, aparecen bichos y rodeadores. La Biblia describe las obras de la carne como un enemigo tanto para los creyentes como para los incrédulos. Las obras de la carne abren puertas para que la oscuridad aflija con dolor a los humanos. En el Antiguo Testamento, Saúl estaba afligido por un espíritu angustioso. Le preocupaba hasta aquel punto de desesperación. Era peor que una migraña horrible. Sus sirvientes intentaron abastecarlo sin resultados. Finalmente, encontraron un experto en tocar el arma, David, para ayudar al rey Saúl con sus problemas. La música ayudó a calmar el espíritu del rey cuando se sintió angustiado por el espíritu maligno. Solo en el Nuevo Testamento es donde encontramos personas que son liberadas de espíritus malignos con el pueblo del Espíritu Santo en Jesús. Posteriormente, los discípulos de Jesús realizaron actos de exorcismo a los afligidos por los demonios. Está claro que las zonas de la carne no son espíritus. Sin embargo, estas actividades sí atraen la influencia demoníaca. Por ejemplo, una persona que lidia con falta de perdón y resentimiento puede ser fácilmente influenciada por un espíritu maligno eventualmente. Debido a que tenemos tanta actividad y tecnología hoy en día, generalmente ignoramos la posibilidad de la actividad demoníaca. Si existieron demonios en el tiempo de Jesús, lo más probable es que todavía estén presentes para engañar y destruir a las personas. Estamos presentando un número sin precedentes de personas que se enfrentaron a la opresión, la ansiedad y la depresión, la dependencia de sustancias, las adicciones y el aumento de suicidio. No ignores, las armas del tramposo son malas, tramas, intrigas, iniguas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar juicio contra el pobre. Isaías 32, 7 Es hora de reprender los actos del mal y permitir que el Espíritu Santo nos libere de cualquier poder o influencia de la oscuridad. El Espíritu Santo nos libere de cualquier persona.